Sean todos muy bienvenidos a Amo Nutrirte, hoy te traigo una receta viejita, pero de esas que están muy muy buenas para hacer, para merendar o para tener para hacer un dip, para acompañar con cualquier dip que tengas, tenés una receta dulce y una salada, la rescato del arcón de los recuerdos es una de las primeras recetas que te compartí acá en el canal, tenés toda la receta escrita en el video, no dejes de mirarla, anotatela para que no se te pierda y es muy muy fácil como ves de hacer, si necesitas hacer tu propia harina fermentada de frutos secos, te dejo en la descripción de este video, el video que tengo para que empieces a hacer ya tus propias harinas en casa y no tengas que estar dependiendo de las harinas comerciales así que esta receta es apta para una alimentación cetogénica, son todas harinas aptas y la vas a poder disfrutar en un montón de preparaciones, de hecho esta misma masa si la querés hacer tipo tarta también la podés hacer seguí todas las instrucciones del video y simplemente te queda disfrutarlo, una vez que sacas los biscottis del horno tenés que dejarlos enfriar en una rejilla que no se ve bien lo que escribí en este video los enfrias en la rejilla y ya los disfrutas con un cafecito o con un dip como te muestro en la foto al final de este video no te olvides de suscribirte para no perderte nada de lo que comparto y espero que este video cortito lo compartas mucho con tus familiares y amigos te agradezco por ver este video y nos vemos en uno próximo acá en amo nutrirte, chau chau